Y el presidente de la República, Iván Duque, hizo un minuto de silencio por la muerte de los cuatro militares en un atentado en el municipio de Tame. También le hizo un reconocimiento a todas las personas que viven en el área rural del departamento de Arauca. Con un minuto de silencio, el presidente de la República, Iván Duque, hizo un homenaje a los cuatro soldados que murieron en un atentado terrorista por parte de las disidencias de la FARC en el municipio de Tame. Este bicentenario en esta tierra de Arauca tiene que servir para que todos reconozcamos este patrimonio inagotable y el heroísmo también de quienes están hoy con nosotros acá, los soldados de Colombia. Los hombres que se levantan todas las mañanas, las mujeres que marchan con firmeza para darle a los colombianos el brillo de la libertad y de la tranquilidad en sus hogares. Es aquí en Arauca, donde hoy le rendimos homenajes a quienes en los últimos días fueron víctimas de ataques viles del terrorismo. Hoy no están con nosotros, pero su gloria y su memoria nos inspira, nos motiva. El primer mandatario de los colombianos dijo en los 200 años del bicentenario que él mismo se había comunicado con los familiares de los soldados que murieron en Tame, Arauca. Hablé con sus familiares hace dos días, les expresé el dolor que también teníamos todos, pero que esta sea la ocasión para decir que su muerte no es y nunca será en vano, porque el heroísmo de los héroes de Colombia se hace perenne con el paso de la historia y se hace perenne porque todos llevamos en nuestro corazón el aprecio y el afecto por quienes dan su vida por este tricolor nacional. Honremos a los héroes de Colombia acá en Tame y démosle un fuerte aplauso a todos los que todos los días con denuedo dan lo mejor por esta tierra. También hizo un reconocimiento a los héroes silenciosos que son los que están en el campo. Demos un reconocimiento grande a los héroes silenciosos, a los héroes que están en el campo, a nuestros campesinos, a nuestras mujeres cabeza de familia, a nuestros líderes indígenas, a las comunidades afrodescendientes, a todas las minorías, a los profesores, a los ingenieros, a los arquitectos, a los músicos, a los poetas, todos los que construyen país deben sentirse héroes de cara a lo que queremos que sea nuestro Bicentenario. El presidente de la República, Iván Duque, estuvo acompañado de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, el ministro de la Defensa, la ministra de Cultura y la cúpula militar. ¡Gracias!